El 25 de mayo de 1810 se creó la primera junta y nació el primer gobierno en patrio. ¡Que viva la patria! El 25 de mayo de 1810 todo el pueblo se reunió en la plaza mayor frente al cabildo, pidiendo ser libres y tener un gobierno propio. Ese mismo día los patrotas y congresales salieron por los balcones del cabildo, anunciando que se había formado el primer gobierno patrio. El 25 de mayo de 1810 todo el cabildo y así se formó el primer gobierno patrio. Hola, quería contarles mi idea acerca del término revolución. La revolución es un cambio, una transformación social que modificó y modifica estructuras de poder, de políticas y económicas, que nos permitió y nos permite transmitir nuestros ideales expresando lo que el pueblo necesitó y necesita. El 25 de mayo de 1810 fue un día importante para la Argentina porque se hizo el primer gobierno patrio, el que derrotó a los guerreros y a los guerreros. Ese fue el primer paso para declarar nuestra independencia. Este 25 de mayo nos encuentra en casa, con una situación totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados. Pero no por eso vamos a dejar de rememorar nuestros 210 años de historia, una fecha tan importante para todos los argentinos. Por eso te propongo que para este 25 de mayo envandere tu casa y que entre todos podamos festejar nuestra libertad. Gracias.